Música Ya estamos disfrutando de lo que es el programa Talent de Hunter Night de Ciudad de México ¿Ustedes van a acompañarnos? Música ¿Ustedes van a acompañarnos? Música Es nuestro primer día con el grupo Talent de Hunter Darlas Y además hoy ya tenemos todos una energía azul Nos acompañan, vamos al recorrido Buen día, mamá, 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 canter todavía Hola, ¿cómo va? Hola, hola Estamos yendo al Museo Nacional de Antropología e Historia Música Ahora vamos a comer algo, no sé si todo el grupo se va a animar a hacer una introducción a la comida exótica de México Vamos a comer un rico gusanito ¿Está durito o está mentira? Picante, sequito Y ahí va Música 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 Hoy nos toca la Casa Azul Re contentos porque es un vestido Tengo la Casa Azul Para ver todos los estudiantes En el grupo Talent de Hunter Darlas Música 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 Estamos conociendo ahora por entrar al Museo de Dios Rivera Así que vamos a recorrer y seguir disfrutando el día Música 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 Brindo con todos los que viajamos y con muchos viajes más Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!